Bueno, todos estamos preocupados con los resultados, el equipo no está respondiendo como todos nos gustaría, pero esperamos que pronto esta situación revierta y empecemos a darle satisfacción a nuestra gente, a los aficionados. El trabajo se diluye mucho si los resultados nos acompañan, esperemos que el domingo sea ese día que empiecen a cambiar las cosas.